Esta es la gira de las estrellas dos mil dieciséis, eventos totalmente confirmados, veintiocho de agosto, veintiocho de agosto, el evento de retos, triple manía veinticuatro, ciudad de México, dieciocho horas, luego, acompáñanos el dieciséis de septiembre a la Riviera Maya en punto de las ocho de la noche, y para octubre, este día, el día 12 de octubre, héroes inmortales, no te lo puedes perder, Monterrey está de fiesta, nos vemos en la arena Monterrey en punto de las dieciocho horas, eventos grabados para la televisión. Este es el principio de la pasión. A la escena, en la categoría Mini, el prestigiado Mini Psycho Clown. Ok, señoras y señores, camino a triple manía veinticuatro, arriba en la América. Sí, aún recuerdo el número tres, el número tres de la suerte, tres, 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 tres. Con ustedes, aquí está la superguerra gigante, que lleva los colores del mejor equipo del mundo. Aquí está Mini Histeria. Y para que lo sigan admirando, aquí tienen ustedes, del aguacán a Michoacán, Mini Abismo Negro. ¡Que siga la fiesta! Un hombre con historia, con tradición, el más confiable de los caballeros de Rey Arturo. Y sus amoríos con la reina Ginebra. ¡Llegó Lázaro! De Martínez de la Torre, este joven intrépido, una figura ya reconocida a nivel mundial. ¡Se presenta Octagonchito! ¡Un grito de las niñas! Aquí tienen al mini-mini campeón, que hoy como siempre, expone su grandeza, su realeza. Estaremos en Tuna 5 pronto aquí, mientras tanto. ¡El Tornado de Tuna 5! ¡Dinastía! ¡Vámonos, porque lo nuestro es la lucha libre! De repente, este Lancelot, dice que andaba con la reina Ginebra. Pues la reina ya se murió, pero el Ginebra sigue y... ¡Iván! ¡Ajá! ¡Miren nada más, Psycho! ¡Mini Psycho! Candadito al cuello, presa de muñeca. Resorteo. ¡Falla con las patadas! ¡Falla también! ¡Lánchalo de mini Psycho! Y viendo fuerzas de entrada y agradando a este noble, a este entregado, a este fenomenal público de Toluca. ¡Ya lo dice bien, perfectamente! ¡Hable correcto! ¡Estamos de acuerdo contigo, Arturo! Pero enfrente, mini abismo negro, luchador muy hábil, de mucha fortaleza, que también sabe llevar al rival, que lo cocina, que lo va tundiendo poco a poco, lo va diezmando. Y aquí están las habilidades de este Tornado de Tulancingo. Recibe tremenda patada. Y ahí ya caen los rudos. Esta es la salida de estos rudos. Y ahora, ¿quién los detiene? ¡Miren nada más! Vienen con todos los rudos. ¡Qué público tenemos aquí en el Estado de México! Y la revolución continúa rumbo a Triplemanía 24. En efecto, querido Andrés Malojas, a todos ustedes, gracias a Arturito Rivera, Alberto del Patrón Guerra, dirigiendo. En la asistencia perfecta está el tigre de Antonio Hernández y Emigdio, el gran Emigdio Líaz. Este es Toluca. Un lugar donde parece ser, estamos en el centro de un volcán, donde parece ser que estamos en el ojo de un huracán, donde puede suceder cualquier cosa. ¿Cuántas? Ya no cabe gente y sigue llegando. Sigue llegando la gente, la gente, la gente, la gente. Ahí está Octagoncito desde lo más alto, Frag Splash. Ahí está, castigando como se debe y como se merece Octagoncito, que por fortuna su retiro ya está muy cerca. ¡Quisieras! No sé por qué lo quieres patrocinar así. ¿Qué va a estar cerca? O sea, es un fuera de ser. Ya está yo con prensa, de prensa, ya es cosa de él, nos quedamos. Ah, bueno, si tú lo dices, tú sí, fíjate, porque tú eres un hombre muy decente, pero tú no, tú no más quieres molestar a la gente. Este cuadrilátero va a ser testigo de esta nueva revolución, porque continúa, nada más, la fortaleza de Mime Mismo Negro, la guillotina. Y los rudos siguen dominando. Bueno, hasta el momento Lancelot, ve nada más cómo lo botan ahí. Ve nada más cómo catapulta con ese Canadian Destroyer. Sale catapultado Arturo Rivera. No te pases, le dieron a Lancelot. El octagoncito entró muy bravo. Pues sí, a ver, ya se le vino a pegar, pues el trajín. En fin, y su esposa ya lo tiene sentenciado. Que tiene que llegar mínimo dos veces en la semana plancha. Y aquí está, octagoncito reaccionando. Lancelot desde la tercera. Un lance de Lancelot. Con toda la gallardía. La bravura. Este no es mini, eh. A mí no me la venden. ¿Quién, Arturo? Lancelot. Cómo no, claro que sí. Entra todavía en esa categoría, querido Apurito. Ahí yo con los compresas de lucha. Que no le está yendo muy bien. Pregunta más gente un atropellado que sus punciones. Pues efectivamente, y aquí está, aquí está. El regreso de la dinastía de los Minipipers. La maquinaria indestructible que sigue simplemente con un par de movimientos atrapando y deteniendo. Cualquier intento de regreso, cualquier intento de respuesta de los técnicos. Ustedes que son apasionados de la lucha libre profesional, no se puede perder nuestra triple manía 24. La celebramos este próximo domingo, 28 de agosto, 6 de la tarde. Así es. Allá por los rumbos de Azcapotzalco. ¡Oh, qué buen enganche al estilo japonés! Al estilo de Octagoncito que va a volar, va a volar, va a volar, va a volar y te deja un vale, mi querido Andrés Malone. Bueno, nada más la firma de Octagoncito. Él sintió que no es el momento de hacerlo y va a reservarse. La lucha va cambiando, así como va avanzando. Ve aquí nada más Lancelot. Este hombre que tiene ya toda la pinta de un gran luchador, como decía Arturo Rivera. Por dos centímetros, es mini. Si sigue creciendo, entonces sí va a tener complicaciones. Pero hasta ahorita, todo mundo lo deja participar en esa categoría. Mini Psycho Clown, cuidado porque es duro, es seco, es recio este luchador. Vea nada más, lo lleva, lo lleva a donde pueda. ¡Ah, qué bien! Lo pasa perfectamente. Y ahora es turno de los técnicos, Arturo. La situación ha cambiado. Ahí va, viene nada más. Con estas tijeras al cuello. Va a volar, amenaza no, ya no. Imposible. ¡Eja! El remate, la firma de este Lancelot, caballero. De fina estampa, vámonos. Mini Abismo, le da, qué cachetador le dio a Dinastía. Pero bonita, ¿eh? Aquí está este público. Ya no cabe nadie en el gimnasio Agustín Millán. Histórico. Aquí no hace mucho vino a pelear Johnny González, el boxeador. Y esto es un excelente resultado. Y pues sábados de boxeo es de casa. Es lo mejor. Como lo mejor son los rudos. Aquí ya está Dinastía Estechi. ¡Vámonos! Hacia atrás en el salto. Y deja viendo visiones a Mini Abismo Negro. Y es así, y es así, Arturito Rivera. Señora, sí, señores, Lancelot. Él debutó en esta arena, recuerdo bien, hace poco, solamente dos segundos. Dos segundos. Dos segundos, sí, claro. Ya lo notamos ahora con estas tijeras. Sacarlo para que entonces Mini Psycho Clown recupera. Haciendo una asistencia perfecta. Y si hablamos de buenas asistencias, nadie mejor que Mini Abismo Negro que ya se sumó al ataque. Y ahora conecta tremendo impacto sobre el rostro del actual campeón que pide el apoyo del público. Este se lo da. Pero, como en el fútbol, no se gana con los aplausos, sino con los goles en la lucha libre. Se gana con pantalones, Maroña. Sí, o con la rendición, con lo que ocurra primero, pero tiene mucha razón. Mira nada más. El tornado de Tulancingo a gran velocidad se mueve. Es campeón de la especialidad y le ha dado oportunidad a todo mundo el que ha querido. Entre ellos Mini Abismo Negro que ya lo llevó al baile. Bueno, sí, también le ha ganado a Mini Psycho Clown en una ocasión. Dos ocasiones al mismísimo Mini Abismo Negro. Y sigue el duelo cerrado entre Mini Psycho Clown y Dinastía. Aquí va. Aquí lo tiene. Perfectamente la tercera cuerda se desplaza, pero a esa velocidad Mini Psycho Clown sigue empujando. Sabe que esto no está perdido y él que tiene que dar todo, pero va a Dinastía. Tornado, tornado, tornado. Vamos a ver qué es lo que está pensando hacer y ejecutar. Aquí tiene que cambiar todo. Ah, no. Pero Mini Psycho Clown no se deja. Atención porque él tiene el tonelaje. Aquí se vuelve peligroso Mini Psycho Clown. Vea nada más. Espectacular. Ah, el mortal hacia el frente. De verdad, cómo lo cambia y cómo improvisa Arturo Rivera. Estamos viendo que octagoncito Andrés con este tornillo. Desde la segunda cuerda le han tundido. Y aquí está Lancelot con Ministeria que trae unos quereres. No, no, no. Ya lo quebró. Lo liquidó. Ah, casi, ¿eh? Está te quieto. Lo rompió, lo rompió, lo rompió Arturo. Pero no, un ser indio. Pocos luchadores se salvan de eso. Oye, después de ese pal driver parecía que no se iba a levantar. Y ahora, oh, Frankensteiner. Lancelot. Es High Flyer. Y ahora viene aplicando el poder. El poder acrobático con el que fue sosteniblemente ingresado a la AAA. Uno, dos, tres. Pocos luchadores. Antes de su extraordinario support. Señoras y señores, qué exhibición. Increíble, qué emoción. Esto es en Toluca AAA, camino a Triplemanía 24. ¿Cómo no? Tras la pausa, los Jueros del Cielo enfrentan una pareja realmente impactante que se ha formado para detenernos. Y apuestan por ser la nueva sensación en la división de parejas. Más adelante, la batalla continúa. Psycho Cloud contra Pagano encadenados en Bull Terry Match. No te pierdas esta super batalla. Este 25 de agosto a las 10.30 de la mañana, la familia AAA te invita a la tradicional peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Acompaña a las estrellas de Lucha Libre AAA en este recorrido, saliendo desde el Auditorio Nacional hasta la Villa de Guadalupe. Te esperamos a ti y a tu familia este 25 de agosto a las 10.30 am. Participa en nuestra tradicional peregrinación AAA. ¡Gracias! ¡Suscríbete!